¡Pum! ¿Cómo están gente linda? ¡Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo Kire Video del Mundo de Redacción y hoy vamos a reaccionar y más que nada un videoblog con algo que llama muchísimo la atención porque si bien muchas personas entienden el contexto, muchos no entienden por qué razón está en tendencias Will Smith está también en tendencias Chris Rock está en tendencia no en la forma está también la roca en forma de aprobio, también violencia y muchos no entienden qué tiene que ver Chris Rock con Will Smith con violencia, con no en la forma muchas personas están criticando el contexto de esto vamos a hablar y vamos a reaccionar también de la misma forma con un sentido de crítico, etc, etc a lo que pasó en los premios Oscar ok, esto está dentro de los premios Oscar Will Smith con su familia con la esposa, quien sufre de alopecia, una enfermedad que la verdad la ha tenido muy mal por años sabemos que Will Smith también no lo ha pasado muy bien vamos con todo pausarlo de vez en cuando por el tema de copyright ¿listo? ahí está ahí está la esposa obviamente que no se sintió nada de bien o sea, Will Smith entendió la broma pero a la misma vez después va a ver la cara obviamente de la esposa que no se sintió bien sigue bromeando y sigue bromeando de hecho sigue bromeando con el mismo contexto viene Will Smith y esto afirma T se escuchó hasta Corea huevón ese palmadón se escuchó hasta Corea y lo peor es que Chris Rock entendiendo que se mandó la cagada del siglo que no es un entorno porque aquí están los premios Oscar o sea si bien puedes bromear no es el lugar para que tú puedas hacer un acto completo de show humorístico y bromear de esa forma se lo tomó con humor piensa que está bromeando acá wow Will Smith me acaba de fofetear y se ríe los demás también y huevón digamos las cosas como son no hay peor cosa que cuando tú digas algo serio además la otra persona se ría ¿no? aquí le dice Will Smith lo siguiente mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca y ahí recién entendió dice lo haré ok ya estaba descolocado no sabía lo que lo que pasó trata de reír de forma digamos las huevas como son imbécil y ojo yo no me considero niño de la generación de cristal aquí en mi canal hacemos muchos videos de humor mucha especie de humor negro etc pero hay que entender cómo es el contexto porque no es lo mismo que yo vaya a ver un humorista o reaccionar a un video de humor a que esté sentado en un restaurante y de la nada me den ganas de bromear a la señora que está ahí ¿no? no es lo mismo o sea hay que entender el espacio en donde estás esto fue muy poco atinado obviamente una broma bastante de mal gusto por parte de Chris Rock además molestar a la esposa de de otra persona es algo inverosímil ¿no? si bien Chris Rock se lleva bien con Will Smith no se llevan mal esto quedó en que la policía del condado por así decirlo le dijo a Chris Rock que presentara cargos él se negó él aceptó su error se negó y dijo que no presentaría cargos por su parte Will Smith también se disculpó vamos con todo la tercera punto com lo dice más o menos así Will Smith se disculpa con la academia por su puñetazo a Chris Rock más que puñetazo fue un soplamoco como quieren llamar aquí un palmadón un palmazo un bofetón y dice el amor te hace hacer locas cosas cosas locas prácticamente y bueno dice más o menos así el contexto el actor protagonizó el momento más memorable de la entrega de los premios Oscar al golpear a Chris Rock en pleno escenario además ganó su primera estatuilla dorada por su papel en Ray Richard debería haberlo ganado en la lucha libre de WWE weón eso sí no se disculpó con el comediante en realidad se disculpó con el comediante sí sí lo hizo cuando el comediante se disculpó dijo que no está bien haber hecho esa broma Chris Rock explicó y expresó que no está bien haber hecho esa broma y Chris Rock perdón y Will Smith por su parte también dice ok no está bien haber actuado así o sea es inverosímil que se disculpe por la academia por su puñetazo en la muerte de hacer cosas locas y que no se esté obviamente disculpando con la persona afectada sí es por eso que está la grande tanto aquí en el contexto de las tendencias como Will Smith la roca que están tratando de tomarlo como una joda un oprobio por así decirlo no es la forma muchas personas defienden a Chris Rock muchas personas defienden a Will Smith y la verdad queda en tu criterio yo personalmente vuelvo a repetir creo que si bien hay espacios para hacer este tipo de humor obviamente hay que entender el contexto lo que es y lo que no es correcto vuelvo a repetir no es lo mismo estar reaccionando o bromeando en un entorno en que tú estás jugando no sé carreteando festejando con los amigos pasándola bien a un entorno en el cual viene un amigo tuyo y de la nada empieza a bromear a molestar a tu esposa o a tu pareja creo que el respeto está por sobre todo y si yo hago mucho humor negro mucho humor sarcástico en mi canal etcétera etcétera también tengo que entender que hay personas que no lo aceptan y hay que aceptar esas personas la libertad de uno comienza cuando la de la otro termina y la verdad es que la paz se va a dar cuando entendamos que otras personas piensan de diferente forma cuando nosotros no queramos prevalecer con nuestra ideología para todos es una frase bastante fuerte pero es verdad hoy en día ya hemos visto tanto minorías como mayorías las cuales quieren que de alguna o de otra forma tú pienses de la misma forma y ellos no entienden que no todos piensan igual y tú o sea también me hago una autocrítica muchas veces también queremos que todos piensen de la misma forma que nosotros y todos nos van a pensar así yo he tenido comentarios de forma negativa en las cuales hoy quiere cómo te ríes de esto si no está bien reírse está bien algunas personas lo toman como humor otras personas no y la verdad es un tema bastante recurrente ok pero bueno chicos déjame en comentarios qué opinas tú en la forma no en la forma estuvo bien lo que hizo Will Smith o no estuvo bien lo que hizo Will Smith está bien la broma de Chris Rock o piensas que también se pasó sacando a relucir el tema de la alopecia obviamente de la esposa de Will Smith que por más decir no se sintió nada bien a ver por aquí está o sea esto le llegó como un balde de agua ¿no? a ver ahí está mira cómo se ríe huevón la esposa pero no 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 creo creo que esto no se puede negar con nada es cagazo hasta por donde lo mires ahora ¿cuál es tu punto de vista? ¿apóyase a Will Smith? ¿no apoyas a Chris Rock? Will Smith no lo ha pasado muy bien en la vida pero también obviamente no es un criterio o un pretexto para hablar sobre esto ahora esto es carne para la televisión hermano porque así son las cosas ¿no? carne para la televisión carne para diferentes canales y lo buenísimo obviamente es que de alguna o de otra forma se controla esto los humoristas que a veces hacen humor un poco pesado no entienden el concepto y piensan que todas las personas tienen que aceptar estén donde estén la verdad es que no hay lugares y lugares bueno gente linda besitos a ti de la hermosa preciosa familia pasa por los otros videos de hecho hoy tiene un video sin censura que está bastante fuerte pasa por el video anterior lo dejo aquí bye 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 adiós gente linda adiós gente linda